Como una línea transversal para la educación primaria bolivariana, es crear conciencia para comprender, confrontar y verificar su realidad. ¿Qué realidad? Me pregunto yo. ¿Qué realidad le vas a dibujar tú a un niño? Porque no me la vas a cambiar a mí. Ni a Josefina, un lichel. A vosotros ya no vas a cambiar la realidad. Pero estoy hablando de un niño que tiene 7 años. Cuidado. El liceo bolivariano. Vamos al criterio liceo bolivariano. Hay dos tipos de educación secundaria. La que se imparte en el liceo bolivariano y la que se hace en el instituto técnico robinsoniano y zamorano. Cosa que desde el punto de vista de denominación, yo me pregunto qué tiene que ver Zamora con Simón Rodríguez. Y de todas maneras, me imagino que debe ser un instituto cargado de descentralización y de federalismo, porque el que pegó el grito de Federación de Venezuela fue Zamora. Aquí hablan de un tema, otra vez lo vuelven a incorporar, el tema del desarrollo endógeno, rechazado abiertamente por el país en el referéndum de todo el centro. Otra vez a nuestros muchachos, desarrollo endógeno. Además, la formación en secundaria tiene que estar enfocada en las líneas del Plan de Desarrollo Nacional. Yo quiero preguntar, ¿a quién le han consultado el Plan de Desarrollo Nacional? Esas planes de desarrollo nacional no estaban también adaptados a las líneas de la reforma constitucional que no se dio. Bueno, vamos a revisar también el Plan de Desarrollo Nacional, porque eso se lo quieren meter también a nuestros hijos. Cuidado con esto. Frente a estas críticas, yo quiero reflejar que nuestro modelo comparativo no es ni el rey de España, ni Bush, ni el presidente colombiano. Es la UNESCO. La UNESCO generó dos documentos que para nosotros son claves y en la cual Venezuela tiene que estar absolutamente al día con esto, porque somos miembros de la UNESCO. Dos documentos. Educación para toda la vida, que fue producto del informe de la Comisión Internacional para la Educación del Siglo XXI, que presidió el francés socialista Jacques Delors, donde hablaba además de los ejes fundamentales, entre ellos el aprender a ser demasiado importante, y no está en este sistema, y nos ponemos de espaldas también en eso. Pero además hay un documento extraordinario, que es un programa básico de la UNESCO, que es la educación para todos. Con unas metas, hubo la declaración de Dakar del año 2000, se fijaron unas metas, un plan de acción para todos los países, teníamos que dictar el Plan Nacional de Educación para Todos, cuya base fundamental es el fortalecimiento de la educación básica, y nosotros la estamos eliminando. Entonces esto es ponernos de espaldas a la UNESCO. Y nosotros no queremos instablar aquí una pelea, ni una diatriba, no, no, queremos generar un debate. Y un debate que puede generar consenso. Nosotros tenemos el informe de la Comisión Presidencial, que se nombró en el año 85, y que presidió Arturo Huzlar Pietri. Durante año y medio, los más destacados venezolanos, los rectores de las principales universidades, se reunieron aquí en esta casa, y por eso estamos abriendo esta casa hoy. La presidió Arturo Huzlar, y ustedes saben quién suscribió ese documento también, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y ustedes saben, yo quiero nada más decirles, que en ese momento, dos hombres que tenían dos visiones completamente, desde el punto de vista ideológico y político, se pusieron de acuerdo sobre la cuestión educativa. Vieron que los intereses del Estado son superiores al interés de la política, y se pusieron de acuerdo. En ese documento dicen cosas como esta. Primero el rechazo, algo que se denomina, y lo ha denominado Huzlar muchas veces, es el igualitarismo animético. Cito. Se requiere, por lo tanto, reconocer el hecho fundamental e innegable de que no son iguales los alumnos, ni son iguales los maestros, ni tampoco son iguales los planteles, que la acción educativa no puede operar sobre una hipotética igualdad que no existe, ni puede existir condenando el fracaso a los menos capaces y desperdiciando la capacidad de los mejores dotados. Es la idea que apuntó Simón Bolívar en el Congreso de Escortura. Eso está citado en el documento. Una de las cosas que recomienda ese documento es que el sistema educativo no puede ser rígido y poco adecuado a los requerimientos de las transformaciones que sufre y va a sufrir la sociedad venezolana. En un futuro inmediato y bajo el impacto de las grandes innovaciones científicas y tecnológicas que caracterizan el mundo actual. Esto es robinsoniano. Esto es doctrina pura de Simón Rodríguez. Que la escuela debía estar adaptada a los cambios sociales, a los cambios tecnológicos, tener un sistema educativo rígido como el que se pretende implantar, con principios absolutamente anacrónicos, pues por supuesto está tentando contra el más elemental principio de la educación robinsoniana. Y fíjense esto suscrito por Luis Beltrán Prieto. Una educación al servicio del país y de sus verdaderos intereses fundamentales con el menor aparato ideológico posible. Luis Beltrán Prieto Figueroa suscribió junto con venezolanos de excepción este documento. Pero lo más importante que alarma a esta casa es el tema histórico. Es la historia además. Se están amputando periodos de la historia venezolana. Se está borrando todo el siglo XX venezolano. Desaparece Gómez, desaparece López, desaparece Medina, Betancur, Leóni, Pérez, Caldera, desaparecen. Borrados. Quien amputa la historia, amputa el futuro. Y nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que nos vayan a amputar el futuro de Venezuela teniendo una educación bajo colage. Una educación de pegar recortes una cosa con la otra. Y además déjenme decirles que una educación amputada es la mejor demostración de lo que se quiere hacer a través de un monoteísmo político. Y eso no lo podemos permitir y ya el pueblo venezolano lo rechazó. Y quiero, para culminar, citar, no a un hombre que está lejos del presidente, a Hans Dietrich, profesor de la UNAM, su asesor, y últimamente escribió lo siguiente, la derrota del 2 de diciembre no es un pequeño contratiempo como parece pensar el presidente. Señores, Venezuela cambió para siempre. Y nuestro mejor mensaje es de inmediato suspender el proceso de formación de maestros en todo el país y abrir una jornada de consulta donde participen no solamente los mejores y más dotados profesionales venezolanos en materia educativa, sino que participen los consejos comunales, que participen las asociaciones de vecinos, que participen los jueces de paz, que participen todos los actores sociales, los estudiantes universitarios. Tienen que participar activamente. Esto es un problema que es de todos los venezolanos. Aquí no se puede venir a implementar y arrancar a formar maestros como que si se trata de una fábrica de salchichas. Es decir, vamos a ponerle seriedad y reflexión a este tema. Y entre otras cosas, nosotros le solicitamos sobre todo al ministro de educación, Adán Chávez, y al presidente de la república, que por favor, con este tema, no juguemos a la política. Vamos a jugar a ser venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias.